En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento, mi más profundo agradecimiento a los organizadores de este Congreso fabuloso, sobre todo a Jordi, por el privilegio y el honor que supone que me hayan brindado la oportunidad de estar aquí para moderar esta sesión. Sobre todo por el privilegio que ello supone al compartir esta sesión con Jules Coleman. Hay dos normas no escritas en relación con el papel de moderador en un entorno de conferencia académica. La primera norma exige que el moderador ha de decir que el ponente tiene ya una dilatada trayectoria y bien merecida, de modo que él y sus logros no necesitan ningún tipo de presentación. Es como un prerequisito. En segundo lugar, segunda norma del moderador, el moderador sí acaba dando una presentación, aunque acaba de decir que no lo va a hacer. Bien, como no es demasiado lógica esta contradicción, no es fácil respetar ambas normas no escritas. Sin embargo, haré lo posible para ponerlas en práctica. Así que sí, daré una presentación, pero será muy breve. Será simplemente un recordatorio de lo que todos ustedes saben bien. Jules Coleman se formó en el ámbito de la filosofía y del derecho y es catedrático en la facultad de derecho, también en el departamento de filosofía en la Universidad de Yale. Él ha sido designado catedrático Wesley Newcomb-Hoffel, de teoría del derecho y filosofía del derecho. Da clases, por tanto, de filosofía del derecho, de ética, pero también cuestiones más serias. Él escribe artículos, escribe trabajos y hace otras cosas, por ejemplo, en el ámbito del rock and roll. Hay muchísimas publicaciones, muchos libros y artículos en filosofía jurídica, jurisprudencia. Simplemente mencionaré algunas obras que seguramente todos conozcan. Este último libro, la práctica del principio, ha sido, y cito, quizá, el logro más nunca alcanzado sobre el positivismo jurídico. De hecho, el profesor Coleman es reconocido como uno de los principales exponentes de este progreso tan importante en teoría jurídica. Entre sus reconocimientos, de entre los muchos que ha recibido, figura la invitación a dar clases en Oxford y hace dos años se organizó una conferencia muy importante en la Universidad de Bologna, en Italia, sobre su obra. Estoy impaciente, como todos supongo, para escuchar al doctor Coleman y ya sin más dilación, le cedo la palabra. Muchas gracias. Es un auténtico placer estar aquí. Quisiera agradecer a los organizadores el que hayan hecho esto posible y el haberme invitado. Espero que mi aportación sea valiosa. Lo intentaré en la medida de lo posible. Espero que mi aportación también sea algo relacionado con lo que tenga que decir, que esa sea mi aportación. Entre las cosas que presentaré hoy, lamentablemente, vamos a decir que el positivismo inclusivo en filosofía quizá no es lo mejor del mundo. Bueno, yo me he ganado la vida con este tema, pero quizá no voy a ahondar en el tema. No voy a leer mi ponencia. Supongo que será más fácil seguir mi presentación así. Voy a hablar libremente sin leer ningún artículo, ningún trabajo. Exploraré algunas ideas centrales que me parece que influyen en el ámbito de la jurisprudencia. Lo que me interesa hacer es lo siguiente. Me interesa reconceptualizar y replantear los proyectos fundamentales de la jurisprudencia y apartarnos del enfoque que hemos tenido desde hace mucho tiempo sobre ciertos debates que a mí me parecen un poco confusos y que no ayudan demasiado. Quisiera explorar, en cambio, cuestiones fundamentales y reformular algunos de los problemas en los que nos hemos venido centrando desde hace mucho tiempo de modos distintos. Espero precisar algunas cosas, aclarar algunas interpretaciones y espero que la manera de formular mis ideas nos permita avanzar de algún modo a la hora de resolver estos dilemas. De modo que tengo tres proyectos que están conectados. El primero sería plantear algunas dudas. Bueno, más que esto, sería resaltar, quizá desmantelar algunas de las sabidurías más contemporáneas sobre la jurisprudencia. Va a ser el tema principal de mi ponencia de hoy. Debatiré dos de las cuestiones más fundamentales de la sabiduría convencional, la tesis de la separación y la distinción entre jurisprudencia descriptiva y normativa y su relación con el positivismo, por una parte, y con la jurisprudencia no positivista, por otra parte. Segunda cuestión que quisiera hacer hoy, o quizá no en detalle, solo lo mencionaré de manera más superficial. Se trataría de articular una estructura general de la jurisprudencia que distingue entre una variedad de cuestiones. Preguntas, por ejemplo, sobre el contenido del derecho. Me parece que era la pregunta metafísica sobre la naturaleza del derecho. Los hechos jurídicos son hechos en virtud de otros hechos que son los que los determinan. Y la pregunta es qué es lo que determina su contenido jurídico. Esa es la pregunta metafísica. La parte semántica, la pregunta semántica, cómo debemos entender, cómo debemos interpretar juicios de valor del derecho. La cuestión ética, es decir, son juicios de valor de qué es lo que tenemos que hacer y cómo entendemos el juicio de valor sobre qué es lo que tenemos que hacer. Preguntas sobre las cuestiones de inferencia y justificación del derecho y la relación, por ejemplo, entre derecho y la razón. Tercer proyecto en el que me detendré en breve hoy. Preguntas sobre el lugar que ocupa el derecho. Si vemos el derecho como un continuo junto con otros aspectos de nuestra vida social, de nuestras prácticas sociales o si nos centramos en el derecho como un continuo en relación con la moralidad. Y esto intentaré aclararlo. Pero quisiera empezar mis comentarios diciendo algo acerca de dos puntos fundamentales, cruciales. En primer lugar, la tesis de la separabilidad y la distinción metodológica entre la jurisprudencia descriptiva y la jurisprudencia normativa. Sobre la tesis de la separación hablaré poco. Me centraré más en el debate metodológico porque me parece más oportuno y porque es lo que figura más detalladamente en mi tercer proyecto. La tesis de la separabilidad se puede entender de distintas maneras. Leslie Green en un trabajo reciente decía que había una interpretación muy acalorada, muy apasionada y decía que no hay una conexión necesaria entre derecho y moral y que de hecho esta visión es falsa. También es cierto, sin embargo, que si Hart hablaba de esta interpretación tan promiscua de la separabilidad también tenía una más estrecha que era su enfoque y que tenía algo que ver con las condiciones, como se ha interpretado actualmente, las condiciones de la validez legal. La moralidad no era una condición para lo que es la validez jurídica y por tanto esto a veces enmarca la visión de que si algo está o no dentro de la ley es una cosa y si algo es moral o amoral es otra y eso se ha interpretado. De hecho no es una buena interpretación, pero se piensa que se podría interpretar que la moralidad no es necesariamente una condición para que se dé validez jurídica. Y se cree que este es el paradigma del positivismo jurídico. Lo que quería hablar, lo que quería comentar sobre la tesis de la separabilidad es el hecho de que, de hecho podríamos entenderla desde mil prismas distintos, podemos entenderla como una reivindicación de la validez jurídica, también el reivindicar la condición de la existencia misma de los sistemas jurídicos. Si es una reivindicación de la validez jurídica, entonces seguramente esto se ve refrendado, pero no deberíamos ascribirlo a los abogados naturales. Si es una reclamación de la existencia misma de los sistemas jurídicos, entonces esto se ve rechazado por los abogados naturales, pero los positivistas jurídicos no deberíamos presuponer que por ello simplemente ya fueran a refrendarlo. Por tanto, la conclusión del argumento de esta sección sería que la tesis de la separabilidad nos distrae de cuestiones más fundamentales en el ámbito de la jurisprudencia. Y de hecho yo conozco razonablemente bien a dos positivistas, uno le conozco mejor que al otro, Joseph Ras, y yo mismo, a mí mismo no me conozco tan bien, a Ras le conozco mejor, y ambos rechazan la tesis de la separabilidad, por tanto, uno es más de la visión que la tesis de la separabilidad, es el rasgo distintivo, digamos, del positivismo jurídico. Lo voy a resumir en la medida del posible porque tampoco me interesa mucho este argumento, ya lo he planteado en otras ocasiones. El pensamiento es el siguiente, si es cierto que un derecho puede ser válido a pesar de ser inmoral o malo, entonces si la tesis de la separabilidad se supone que ha de distinguir los positivistas jurídicos de los abogados naturales, entonces los abogados naturales se supone que están predestinados a pensar que una ley o un derecho amoral o inmoral no es posible, no es sistema jurídico. Esto parece ser una visión que no queremos imponer sobre los abogados naturales. Por tanto, cuando uno dice que un mal derecho no es derecho, entonces deberíamos entender que están haciendo una reivindicación distinta que la que parece que están planteando. Deberíamos entenderles, por ejemplo, como que están reivindicando, cómo uno ha de proceder a la hora de pensar en la jurisprudencia. Es decir, están haciendo una reivindicación metodológica y entre los candidatos de esta reivindicación que parecen estar planteando, lo que se deriva de ahí, lo que se desprende es que uno debería proceder en la jurisprudencia mirando los casos de éxito, no los casos de fracaso. Por tanto, los casos satisfactorios en derecho son aquellos en que el derecho se vincula a la conciencia o, digamos, que logra hacer lo que aspira a hacer y lo que aspira a hacer es imponer obligaciones. De modo que cuando en jurisprudencia vamos por esta vía, deberíamos estudiar el derecho que satisface sus aspiraciones, que son imponer las obligaciones y, por tanto, en este sentido deberíamos centrarnos en estos casos satisfactorios. Es una reivindicación metodológica, de modo que si es o no plausible es otra historia, pero ya no es una reivindicación obvia con la que un positivista tenga que estar en desacuerdo. La diferencia no la capta, a eso me refiero, la tesis de la separabilidad, sino que se captura mediante un pensamiento distinto a la hora de pensar cómo enfocar la jurisprudencia. Y, bueno, podría decir mucho más. No voy a repetir lo que ya he publicado porque supongo que habrán leído o leerán el artículo. Por tanto, quería centrarme en cosas distintas, cosas que merezcan la pena, cosas que susciten luego preguntas y comentarios para el debate. En segundo lugar, la tesis de la separabilidad a veces se toma como una reivindicación que tiene que ver con los sistemas jurídicos y nada que ver con la cuestión de la validez jurídica. Y aquí diría que hay ciertos tipos de sistemas jurídicos, un derecho, un esquema de buen gobierno, una serie de normas y de reglas, y nada puede contar como sistema jurídico, parecen pensar algunos, a menos que sirva a algunos ideales morales o a menos que exprese algunos tipos de valores morales y éticos. Por lo tanto, hay que también limitarse por algunas limitaciones morales y éticas. Por lo tanto, según el positivismo, quizá el panorama sea distinto. Se entiende el positivismo como las condiciones de existencia de los sistemas jurídicos sin restricciones morales o digamos que no es una condición que sea vital para la existencia de sistemas jurídicos el que tengan valores morales. Esto es distinto de lo que sostiene la teoría del derecho natural. Y eso es lo que separa la teoría del derecho natural del positivismo. Pero es algo artificial, no ayuda demasiado. Porque lo que los positivistas quieren insistir es la posibilidad de que existan sistemas jurídicos, incluso aunque sea cierto que todo lo que les conforma tiene algún tipo de restricciones morales o expresa algún tipo de valor moral. Podríamos pensar en un par. Nada es un sistema jurídico a menos que traten a las personas como agentes responsables del razonamiento. Y por tanto, esos individuos, esos ciudadanos son respetados de este modo y eso implica algún tipo de valor. Ya no sería un hecho, sino sería pensar que los individuos son valiosos, son deseables y por tanto un sistema jurídico que no trate así a los individuos no sería tal. Los positivistas, de hecho, podrían aceptar esto todavía más, según el prisma de las restricciones. El valor, digamos, de las restricciones en la moralidad de los sistemas jurídicos. Yo no creo que nadie quiera negar que las malas leyes sean leyes y tampoco que pueda haber restricciones morales para la existencia de sistemas jurídicos. Además, si uno se fija en la bibliografía de los positivistas, en su mayoría, la mayoría de nosotros estamos comprometidos con la idea de que existen conceptos morales fundamentales que son capitales para nuestra comprensión de lo que es el derecho. RAS, por ejemplo, dice que el derecho reivindica ser una autoridad legítima y una autoridad legítima tiene en mente que las razones que tiene que dar la ley, el derecho, son razones fundamentalmente legales, morales, perdón. Por tanto, también Shapiro nos dice que lo que distingue el derecho de otros sistemas de planificación es que necesariamente pretende resolver algún tipo de problema moral. De ahí que la idea de derecho presupone que existe una conexión, alguna conexión con la moral. Hart también hablaba de ello, etc. Así que no creo que se pueda ganar demasiado centrándonos en algo que parezca o que huela como, o que suena como la tesis de la separabilidad. Y la tesis de la separabilidad, como digo, nos lleva a confusión a veces y nos distrae de otros asuntos más importantes en jurisprudencia y haríamos muy bien dejándola de lado. La siguiente distinción es que el positivismo jurídico es más o menos jurisprudencia descriptiva. Los no positivistas, sobre todo los abogados naturalistas, serían candidatos o partidarios de la jurisprudencia normativa. Bueno, yo dejo de lado un debate o, digamos, algunos posicionamientos. No quisiera entrar los positivistas normativos que dicen que el positivismo se puede defender sobre una base normativa. Tampoco hablaré de aquellos que piensan con Liam Murphy, etc., que dicen que el concepto de derecho no es algo que podamos identificar en absoluto por el profundo desacuerdo, la naturaleza del profundo desacuerdo y que el único proyecto que tenemos, proyectos de ingeniería, llamémoslo así, yo me voy a centrar en aquellos que piensan que podemos desvelar la naturaleza o esencia del derecho, pero el proyecto de hacerlo, el hecho de hacerlo podría enfocarse solo desde una de estas dos maneras. Por tanto, a mí me interesa este grupo de filósofos que incluirían a Raz, por una parte, Dworkin, por otra parte, Hart, yo mismo, que piensan que de hecho podemos identificar los contenidos del concepto derecho o explorar la naturaleza o de la esencia del derecho, pero existen distintas herramientas filosóficas que serían adecuadas para ayudarnos a hacerlo. Y entre este grupo se piensa que los positivistas son aquellos que están comprometidos con la idea de que el modo de hacerlo en general sería por medio de algo que es más o menos descriptivo o conceptual y los normativistas que piensan que el contenido del derecho incluye hechos normativos o hechos morales, entonces se comprometerían con la idea de que el proyecto de la jurisprudencia es normativo y solo puede perseguirlo si se considera como algo que queda fuera de la filosofía de primer orden. Aquellos que creen, por tanto, que el contenido de derecho lo fijan solo los hechos sociales o que solo son hechos sociales, pueden determinar su contenido jurídico. Creo que eso es lo que es único y distintivo del positivismo. Se cree que el contenido del concepto se revela a través de alguna forma u otra de análisis conservador, a diferencia de Dworkin, que cree que el contenido del derecho se fija también por los hechos normativos, no solo los hechos sociales. Estos estarían comprometidos en pro de la jurisprudencia normativa. El análisis de un concepto de derecho puede proceder solo al abordar problemas en la filosofía política de primer orden. Es una cuestión importante, a mi entender, ver que esto no solo lleva a confusión, sino que es un error. Y esto nos permitiría ver cuestiones fundamentales sobre la jurisprudencia, de modo que al leernos a nosotros y al centrarnos en la tesis de la separabilidad, simplemente ponemos las cosas a punto para abordar los problemas de distinto modo. Pero al tener esta visión, al deshacernos de esta visión que atribuye a los positivistas un tipo de jurisprudencia y a los no positivistas una jurisprudencia normativa, no estamos simplemente organizándolo todo, preparándolo todo, sino que estamos adoptando una perspectiva más profunda en cuanto a la cuestión más fundamental de la jurisprudencia, que es el tema que quería abordar ahora. El modo de hacerlo, me parece a mí, es a mi entender, tomar el positivismo jurídico, por excelencia, Joseph Ras, de nuestros tiempos. No sabía si llamarle abogado, no sabía si llamarle just naturalista, no sabía si llamarle just naturalista, pero una de, por ejemplo, Dworkin, demuestra que en alguna manera fundamental y profunda, uno es el paradigma del positivismo y el otro es el paradigma del no positivismo, de algún modo son mucho más parecidos de un modo fundamental, de un modo importante, se asemejan mucho más de lo que uno podría pensar. Y al comprender esas maneras en que se asemejan, esto nos ayudará mucho a entender una variedad mucho más amplia de visiones jurisprudenciales. Empecemos con Dworkin, porque me voy a centrar luego más en Ras. Dworkin plantea que la cuestión fundamental, o una de las cuestiones fundamentales en la filosofía política, es qué justifica la utilización de la fuerza colectiva contra las personas, o qué es lo que justifica la coacción política, por ejemplo, o cuando el uso de la fuerza de muchos contra uno podría verse justificada. Se podría responder a esta pregunta, pues cuando la justicia sí lo requiera, podría ser una respuesta, cuando solo una justicia lo requiera. Claro, pero entonces resulta que hay todo tipo de injusticias que se podrían imponer los unos sobre los otros y que no justificarían la utilización del uso de la fuerza colectiva contra de nadie. Y también hay casos en que el uso de la fuerza colectiva se ve justificado por otras razones y no la mera justicia de ese acto. Pero lo que apunta Dworkin es que para entender el derecho es entenderlo como una respuesta a esta pregunta. El derecho debe entenderse como respuesta a la pregunta cuando se justifica el uso de la fuerza colectiva. Y la respuesta sería quizá cuando así lo requiera el derecho, que es lo que parece plantear. Entender lo que es el derecho es entenderlo en términos de una potencial respuesta a esta pregunta en el ámbito de la filosofía política, de modo que no se puede entender o abordar la jurisprudencia si no se ve, si no se considera en términos de esta pregunta de primer orden en filosofía política. La metodología de la jurisprudencia, entonces, para desvelar la naturaleza del derecho es una actividad en sí misma de filosofía política de primer orden. Y este es el argumento, la estructura del argumento que justifica por qué en su caso la jurisprudencia reclama una metodología normativa. No se puede abordar la cuestión de la naturaleza o la esencia del derecho si no se aborda primero esta pregunta de filosofía política, que sería ¿qué es lo que justifica la coacción? Ahora bien, para RAD, de forma interesante, vemos que abordamos la pregunta de cuál es la naturaleza o la ciencia del derecho en virtud de una cuestión fundamental en filosofía política también, a saber cuál es la naturaleza de la autoridad legítima. Porque, al fin y al cabo, aquellos que lo recuerden, según la visión de RAD, el derecho afirma que es una autoridad legítima y este hecho, que es verdadero sobre el derecho, impone limitaciones sobre el tipo de cosa que puede ser el derecho. Es decir, que el modo en el que abordamos o entendemos la naturaleza o el contenido del concepto de derecho es observándolo, es como lo hacemos, y a la luz de esa observación o a la luz de su relación con esta cuestión fundamental de la moral política de primer orden, es decir, cuál es la naturaleza de esa autoridad legítima. Y una vez hemos entendido la naturaleza de la autoridad legítima, entonces llegaremos a entender las limitaciones que el derecho tiene innecesariamente cuando afirma que es una autoridad legítima, porque eso está impuesto a lo que es el derecho. Es decir, que abordamos el concepto de derecho a través de la moral política de primer orden. El primer comentario aquí es que es simplemente un error pensar que el positivismo viaja de la mano de un análisis conceptual, mientras que el no positivismo va de la mano de un enfoque del derecho a través de la moral política de primer orden. Este no es el comentario más profundo, pero sí que sería el primero que cabría hacer en este momento. Si vamos un poco más allá, es decir, un comentario más en profundidad, parece que nos daría lo siguiente. Si nos centramos en RAS por un minuto y nos centramos en concreto en su rechazo del positivismo jurídico inclusivo, se ha tendido... A ver, lo voy a poner en otras palabras. Hay dos tipos distintos de objeción que el RAS y los RASianos, que son más RASianos que RAS, nos han ofrecido para el positivismo jurídico inclusivo. En primer lugar, que es incompatible con la reivindicación del derecho como autoridad legítima. Y otra gente ha dado una respuesta a esta objeción de forma convincente, en mi opinión. Y a ver, no voy a repetir esta respuesta, porque esta no es la objeción más profunda. La objeción más detallada para mí es mucho más potente y es mucho más difícil darle una respuesta a la misma. Y de hecho, cuando la llegas a entender, si hacen como yo, perderán su convicción. La convicción de que vale la pena responder a esa objeción, porque hay algo más profundo ahí en juego, más allá del debate entre positivismo y no positivismo jurídico e inclusivo. Una objeción que es la siguiente. La moral siempre se aplica a todo el mundo. Así que la pregunta aquí, ¿en qué condiciones puede el derecho incluir la moral? Es engañosa esta pregunta. No es adecuada. Porque si nos entendemos a nosotros mismos como agentes bajo el concepto de derecho, estamos en primera instancia, siempre se nos requiere que hagamos lo que la moral nos pide que hagamos. Es decir, el equilibrio de la razón nos pide que hagamos. Y por tanto, la idea de que el derecho puede incorporar la moral, no, es equivocado. Tenemos que pensarlo del modo siguiente. Siempre hay moral. Y nuestra carga, nuestra responsabilidad como agentes es siempre actuar para con el equilibrio que nos requiere ese punto de vista moral. La pregunta es, ¿cuándo podemos actuar sobre la base de razones que sean razones distintas de las que nos exige la moral? Es decir, la pregunta es, la respuesta es, ¿cuándo la moral nos guíe a actuar sobre la base de razones que son distintas de las razones de la moral? La respuesta sería, pues cuando nos salga mejor nuestro acto, nuestra acción, actuando sobre la base de esas razones en vez de sobre las bases de la moral. ¿Y cuándo se da tal caso? El derecho afirma que siempre es así. Ese siempre es el caso, lo que respecta al derecho. Que el derecho está esculpido de moral y por la moral. Es decir, el derecho nos aconseja, perdón, la moral nos aconseja apelando a otras razones distintas de la moral. A saber, el derecho, cuando actuamos según razones jurídicas o direcciones jurídicas, es decir, es decir, que debemos actuar sobre la base de razones distintas de la moral cuando el resultado sea mejor. Es decir, que el derecho está esculpido ahí en la moral y por parte de la moral a través de la relación de la autoridad. cuando sea cierto que lo haremos mejor si actuamos sobre la base de razones distintas de la moral, entonces, en tal caso, y solo en ese caso, podrás actuar sobre la base de esas razones y será correcto que lo hagas. Es decir, que la idea de que el derecho puede incorporar la moral es una idea anticuada, no tiene sentido. La pregunta es ¿acaso la moral incluye el derecho? En otras palabras, ¿cuándo nos dirige la moral a actuar sobre la base de razones distintas de la moral? Es decir, sobre la base de razones relativas al derecho. Es decir, que esta visión del positivismo jurídico inclusivo contra el positivismo jurídico exclusivo, esta visión es equivocada, totalmente errónea, porque esta imagen en este debate tenemos el derecho y la moral son distintos, pero en algún sentido están en el mismo nivel y son sistemas normativos iguales. Y la pregunta es ¿cuándo puede una incorporar la otra? ¿Bajo qué condiciones una puede incorporar a la otra? Y, por supuesto, el debate entre el positivismo jurídico inclusivo y exclusivo afirma que hay unas ciertas condiciones en las que se puede dar este caso. Los exclusivos, el positivismo jurídico exclusivo afirma que no se darán nunca esas circunstancias, porque el derecho reivindica su calidad de autoridad legítima, etcétera. Pero, de hecho, esa es una visión equivocada de la cuestión. Si Raz está en lo cierto, siempre hay moral y el derecho está esculpido ahí, de esa moral. El derecho es una continuación de la moral, no es un sistema normativo alternativo. Solo lo entendemos en su relación con la moral. Y el concepto clave que es fundamental para entenderlo es el de la autoridad, y en particular la concepción de servicio de la autoridad que nos ofrece. así que el debate inclusivo-exclusivo lo que se está haciendo es que se está dando lugar en el nivel equivocado, simplemente. No están tendiendo la conexión profunda dentro de la visión raciana de la relación del derecho con la moral. Ese era mi primer comentario. Mi siguiente comentario para aquellos que están interesados en el positivismo y en Raz y no en cosas como la tesis de la separabilidad que no pueden ser interesantes si lo comparamos con lo que acabo de decir. Pues sería lo siguiente. El positivismo para Raz no se trata de dónde empieza, sino de dónde acaba. No es el punto de partida de su tesis, es la conclusión de la tesis lo que le interesa. ¿Por qué? Porque si la moral lo que hace es esculpir el derecho bajo un cierto entorno, bajo unas condiciones, en su opinión, un orden para que funcione adecuadamente de ese modo, en ese caso, el derecho debe ser el tipo de cosa cuyo contenido e identidad quedan determinados únicamente por hechos sociales, por comportamientos y actitudes y no por una apelación a consideraciones morales. En otras palabras, la teoría de la autoridad es crucial para entender la relación entre el derecho, el derecho esculpido en la moral, y aquí para entenderlo, necesitamos la idea de que existe un cortafuegos entre el derecho y la moral y así el contenido del derecho solo puede quedar determinado por comportamientos y actitudes y en ningún caso por hechos morales. Es decir, para que el derecho sea el tipo de cosa que la moral aconseja, asesora, que ustedes apelan al derecho para actuar y para satisfacer los requisitos de la moral, entonces, en tal caso, necesitamos este cortafuegos. Obviamente, pueden negar esta opinión que estoy expresando, pero el positivismo afirma que el contenido del derecho queda determinado por hechos sociales y este no es el punto de partida para Rath. Esa es la conclusión de toda su opinión, de toda su tesis. Muy bien. Finalmente, no he acabado, a ver, podría estar aquí días hablando. Sé que hay gente que se lo pasa bien cuando suben aquí al escenario y hablan y hablan y, bueno, me da igual, no quiero preguntas, quiero hablar yo, yo, yo. Me da igual si se duermen. Muy bien. Volvamos a la imagen de Dworkin. Tenemos a Rath y a Dworkin. Ambos están comprometidos con el hecho de que sólo podemos conseguir el derecho a través de la filosofía política de primer orden, pero para Dworkin la relación fundamental es la coacción y no la autoridad. La cuestión fundamental en filosofía política no es la pregunta de qué es una autoridad legítima. Él no tiene la moral, perdón, el derecho esculpido en la moral y por parte de la moral. Él cree que la cuestión fundamental aquí es que la coacción política a la cual el derecho es una respuesta, necesariamente es una respuesta y, en su opinión, el derecho distingue cuáles son los actos políticos que están justificados, es decir, cuándo los estados políticos están justificados en su actuación, por ejemplo, imponiendo una cierta coacción en sus ciudadanos o en los individuos. Es decir, en su opinión no es que el derecho esté esculpido en la moral, sino que la relación entre el derecho y la moral para Dworkin consiste en que el derecho tiene una influencia en la moral política en cierto modo, porque permite cierto tipo de acción. Para que el derecho se relacione con la moral de este modo, en la opinión de Dworkin, el derecho en sí mismo debe ser transparente para con la moralidad, para con la moral. Y, por supuesto, no nos sorprende, entonces, que hay una interpretación Dworkiniana que dice que lo que el derecho es, es una serie de principios de moral política que nos proporcionan la mejor explicación y que se alimentan de esa explicación a la luz de lo que justificamos, es decir, el uso de la fuerza y la coacción. Así que parece que no sólo la afirmación de que los positivistas y los yus naturalistas deben adoptar posiciones metodológicas, pero cuando vemos que esa opinión es equivocada, vemos no sólo que podemos abordar el contenido del concepto de derecho como un problema de moral política, sino que también vemos algo que va más allá. Y eso es una especie de continuidad entre el derecho y la moral, ambos dentro de posturas positivistas y no positivistas. es decir, la idea de que deberíamos abordar la jurisprudencia preguntándonos si la moral y el derecho están separados o conectados de algún modo, esto no ayuda, no es para nada una gran ayuda. Nos equivocaríamos, lo que tenemos que hacer es explorar las maneras en las que pensamos que están conectados. los positivistas y los no positivistas y centrándonos en cosas como la tesis de la separabilidad, ahí nos estamos distrayendo, nos vamos a ir por las ramas y no vamos a ver las cuestiones más profundas. Lo que se desprende de esta visión no es sólo que la tesis de la separabilidad es engañosa, nos distrae y no es interesante, sino que también la distinción entre el positivismo jurídico inclusivo y exclusivo es legítima, pero está en un nivel de comprensión que si nos centramos en ese nivel de comprensión de forma exclusiva, nos perderemos las cuestiones más profundas y más importantes. Por lo tanto, ese debate pierde importancia y no es tan interesante. porque parece simplemente una disputa formulada, una disputa sobre si el derecho puede incorporar la moral. Esto implica una idea de cómo el derecho y la moral se relacionan, que seguramente no es una idea correcta, como si fueran sistemas normativos iguales. Muy bien. La implicación final de todo ello es a lo que me voy a dedicar ahora durante un par de minutos. Y es porque hay cuestiones que en jurisprudencia han durado para siempre. No es porque no tengamos nada más que hacer, nada mejor que hacer y no porque haya mucha filosofía mala en lo que hace la gente y no es simplemente porque la gente se ha centrado en las cuestiones o preguntas equivocadas. No. Hay diferencias profundas que son muy difíciles de resolver a este respecto. Una de ellas es a la que me quiero referir ahora. Y esta es, yo lo llamo en general el lugar del derecho. Y eso es, si queremos ver el derecho como un continuo fundamental con otros aspectos de nuestra vida social. Es decir, que el derecho está por encima de todo. Por encima de todo es una organización social general a gran escala de organizarnos nosotros colectivamente a fin de regular nuestras cuestiones entre nosotros. O lo podemos hacer a pequeña escala también. Es escala personal, por ejemplo, para organizar nuestra manera, organizar nuestro futuro. Nosotros organizamos y regulamos nuestra respuesta a ciertos fenómenos que suceden en el mundo. También hacemos planes, también actuamos con otras personas, conformamos grupos, asociaciones, empresas y el derecho. Y hay un sentido en el que sí, es una continuidad entre todo esto y podríamos preguntarnos cuál es la estructura o la característica de cada normativa fundamental de este tipo de organización social y por lo tanto qué tipo de normatividad es fundamental a ese respecto. Y podemos abordar el derecho a través de su socialidad fundamental. Y podríamos abordarla por jurisprudencia así también, entendiendo la naturaleza del derecho, observando su continuidad con muchos aspectos de nuestra vida social. Y entonces, podríamos decir que alguien como yo es alguien que adopta este tipo de enfoque. yo sé que Scott Shapiro también adopta este enfoque, es decir, vemos que hay una continuidad. pero la visión alternativa es observar el derecho como una continuación de la moral de modos muy distintos. O bien como qué diferencia empezó a hablar en los... qué diferencia tiene el derecho cuando entra en el espacio moral, es decir, qué diferencia marca. Y al fin y al cabo, si Raz y otros están en lo cierto, entre las cosas que afirma el derecho es que marca una diferencia en el espacio moral. Aquellos que se centran en esto, da igual. Lo que yo quiero decir aquí es que los positivistas o los no positivistas pueden dejarse guiar por la idea de que el modo adecuado de abordar el derecho es verlo como una continuación de la moral. Y esto lo hace Raz y Dworkin y muchos yus naturalistas. Esta diferencia es muy significativa porque aquellos que se centran en la continuación del derecho con la moral, cuando exploran la socialidad del derecho, solo se interesan por los aspectos del mundo social y de nuestra vida social. que son necesarios para justificar sus reivindicaciones del derecho como continuación de la moral. Es decir, que Dworkin ahí no justifica mucho las dimensiones institucionales o sociosociales del derecho, pero Raz tampoco. Si empezamos en el otro extremo con Hart, por ejemplo, muy contundente en las dimensiones sociales del derecho y en el modo en el que el derecho se relaciona con nuestra vida social. Eso no es satisfactorio para nada para mucha gente. a ver, yo no voy a resolver esta disputa ahora mismo, claro, necesita una carrera para mí mismo, con lo cual, más allá de hoy necesito tener una carrera profesional. Pero lo que sí quiero decir aquí es que esto es un problema que perdura, que persiste, porque es de lo más plausible enfocar el derecho desde uno de estos prismas, preguntarnos qué diferencia marca en la vida social y qué implicaciones tiene el derecho para hacer la diferencia que hace en el espacio moral. Pero también podemos entender el derecho desde el punto de vista de cómo se conecta o continúa de otros aspectos de nuestra vida social. Me parece, no obstante, que nunca abordaremos estas cuestiones de un modo útil y con sentido si seguimos permitiéndonos ser prisioneros de la opinión ortodoxa que ha informado a nuestro campo, pero también lo ha paralizado. Muchas gracias. Muy bien. Esta idea de que la moral siempre se aplica y que el derecho está esculpido a partir de la moral. A mí me parece que si se pretende explicar lo que es una obligación jurídica según esta teoría, entonces tenemos un gran problema porque no funcionará. No funcionará para un hombre malo. No explica lo que es una obligación jurídica desde la perspectiva de una mala persona, digámoslo así. A mí me parece que la teoría sobre lo que es y no es una obligación jurídica debería explicarlo. No es suficiente con explicar lo que, por qué una persona motivada desde el punto de vista moral tendría razón, tendría sus razones para seguir el sistema jurídico. A mí esto me ha convertido creo en un positivista jurídico, pero no sé si estoy en lo cierto. ¿Qué piensa usted? No me importa, francamente. Es que yo no sé lo que es usted, ni me interesa. Usted es el que debe preocuparse. Si me preocupo mucho por lo que es usted, me iría al terapeuta, francamente. Pero a ver, lo que... yo he intentado explicar la opinión raziana, la visión de raz. Voy a explicar... Yo tenía por cometido que me había marcado explicar cómo se puede ser positivista y abordar este problema y utilizar raz como ejemplo. Pero le podría responder a parte de mi discurso, que ha sido un discurso basado en raz. Yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué contenido hemos de dar a la idea de una obligación jurídica? Más allá de la idea de que es una obligación que viene impuesta por el derecho, ¿sí? Por tanto, esta sería una manera de decirlo. Yo creo que es una afirmación que te dice según el derecho tú tienes que hacer X o según el derecho tú estás obligado a hacer X. Bien, yo creo que la pregunta es más bien de cariz semántico. ¿Cómo hemos de entender tal afirmación? Según algunos se vería como una reivindicación que es simplemente una predicción que te dice que te ocurrirá si actúas de cierto modo. Según otros podemos entender que estás pesando la idea de que tienes un tipo de obligación distinta, no sé, sui generis o digamos que es una obligación jurídica. Entonces la carga sería tuya, ¿no? Lo que significa obligación jurídica para ti aparte de que es una obligación jurídica que marca una regla jurídica o puedes adoptar la visión de RAS, yo la adopto y otros la adoptan según la cual esta afirmación, la semántica de esta afirmación ha de entenderse como una reivindicación desde el punto de vista jurídico de lo que tienes razón para hacer desde el punto de vista jurídico. Por tanto, no es la obligación jurídica sino lo que reivindica la obligación jurídica y estoy analizando esa afirmación que nos dice según el derecho tú debes hacer X. Pues bien, desde el punto de vista del derecho tienes más obligación, ¿no? y esto es perfectamente comprensible para una mala persona, puede decir, ¿vale? Ya lo he entendido desde el punto de vista del derecho tengo más razón para hacer esto pero no desde mi punto de vista, quizá no tengo ninguna razón moral, no me importa lo que piensa el derecho en absoluto, ellos creen en virtud del derecho de que desde el punto de vista tengo más razón para hacer Y y entonces o X y si no lo hago si no hago esto entonces estaré sujeto a una sanción o lo que sea no le veo no le veo el problema es una aseveración pero la pregunta sería la semántica y preguntarse si una mala persona sería capaz de entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista de la mala persona puede entenderlo como una reivindicación que bueno que piensa que eso que X es falso, ¿no? que X no es correcto pero no ayuda a pensar tanto que obligación jurídica lo que ayuda es pensar que la mala persona cree que esa reivindicación del derecho es falsa y que tiene razón para actuar al respecto está motivado a actuar por otras razones porque el derecho cree que que están justificándose al castigarme por haber hecho X y entonces yo tengo que responder a tal hecho hay seis personas que han pedido la palabra ningún problema a menos que se me pida responder eso ya sería un problema no vamos a poder aceptar más peticiones de palabra lamentablemente por razones de tiempo damos la palabra a la primera persona que deseaba intervenir después del caballero tomará la palabra Robert Alexi iremos siguiendo micrófono él necesita el micrófono yo necesito un argumento soy de la universidad de McMaster en Canadá ha habido un paso en su argumento que no me ha quedado claro cuando intentaba demostrar al intentar explicar la naturaleza del derecho habló usted de raz y como entra en cuestiones políticas de primer orden no estoy seguro lo que a mí me parece que hace él es dar un análisis del concepto de autoridad legítima no creo que ser esto sería entrar en cuestiones de primer orden me parece que no es lo que hace raz seguramente yo no sé no sería ni siquiera un trabajo en ética normativa aunque en otras partes de su obra raz sí aborda estas cuestiones pero no tiene por qué estar haciéndolo creo que intenta dilucidar la naturaleza del derecho bueno habla de la teoría sustantiva de autoridad política tendría mucho que decirle no voy a refutar su comentario inicial si es cuestión de analizar el concepto de autoridad legítima bien pero el análisis que nos ofrece de autoridad legítima le acepto el comentario yo le acepto el comentario pero ahora voy a dar mi visión de lo que creo que está haciendo ese análisis de raz la teoría que nos ofrece sobre la autoridad legítima según él dice que viene de las prácticas que tenemos es la que está desarrollándose esto es muy revisionista de nuestra concepción ordinaria de lo que es la autoridad legítima porque nuestra concepción ordinaria de autoridad legítima esto es lo que yo digo y dicen otros también es que es una relación entre personas y él habla de autoridad legítima entre la relación entre personas y razones de modo que es un relato más bien revisionista y esto se ve avalado por consideraciones de cuestiones políticas de primer orden es cierto es cierto si decías la teoría de la justicia esto es ética o es más filosofía moral y política no lo sé le pregunto honestamente le pregunto porque la teoría de la autoridad legítima es como la teoría de la justicia y no veo que no sé que podríamos a ver Ross es un ético no es tanto un filósofo no sé si es un filósofo político de modo que si decimos que el rol es así no sé no sé hasta qué punto hablar de la autoridad legítima y del concepto de autoridad legítima me parecería estar haciendo más o menos lo mismo Robert Alexey no necesitas micrófono le dice si lo necesita si lo necesita sí gracias cuando leo a Joseph Ross o cuando le escuchaba hoy me ha saltado la pregunta de si existe el positivista jurídico a día de hoy si todavía existe algo así dice usted que la tesis de la separación no tiene o digamos que sólo tiene un valor jurídico teórico o bien que no tiene ningún valor es la teoría de la conexión y usted hablaba de algo como tesis de la continuidad hablaba usted de una continuidad esto no es una conexión entre el derecho y la moral sino como un mix como una combinación y estoy totalmente de acuerdo con usted en que necesitamos razones morales para tener razones de modo que haya unas razones autoritarias o institucionales esto es lo que antes hubiéramos llamado positivismo normativo o positivismo basado en la moralidad uno de los grandes ejemplos de esto en la historia del pensamiento jurídico es Kant y su manera de describir o basar el derecho en las razones morales y Kant dice también que en derecho en el derecho sólo nos basaremos en la razón autoritaria es lo que decía él tenía una especie de base positivista exclusiva basada en la moralidad y es importante distinguir entre personas e ideas me parece una distinción importante lo decía Ras lo decía Coleman somos positivistas o quizá hoy ya quieres decir que no eres ya positivista yo creo que deberías decirlo es más que deberías afirmar que has dejado de ser un positivista en fin se podría clamar esta autoridad en base a razones morales segunda cuestión surge cuando se ha establecido la razón autoritaria o razón ejecutiva en base a la moralidad entonces tenemos que continuar hemos entrado ya en el reino del derecho y debemos formularnos una segunda pregunta no solo se trata del razonamiento institucional sino que hay que preguntarse qué hacer lo que Hart creo ha descrito como textura abierta que me parece muy adecuado muy apropiado este término cuál es el rasgo fundamental del derecho si quieres aplicar esta textura abierta del derecho entonces hemos de hablar de razones morales nuevamente esta es mi segunda pregunta porque aquí creo que la tesis de la conexión y la tesis de la separación o tesis de la separabilidad como decías tú es la eterna pregunta no se puede afirmar antes teníamos este problema y ahora tenemos otros problemas no porque yo creo que hay razones lógicas o cuasi lógicas existen problemas que estarán ahí siempre siempre cuando tengamos derecho y ahí viene ya mi pregunta como deberíamos concebir como deberíamos concebir la aplicación del derecho o del razonamiento jurídico deberíamos aplicar razones morales si las razones autoritarias no bastan para decidir sobre un caso en concreto no sé Ras seguramente diría naturalmente deberíamos aplicar razones morales al decidir sobre un caso como decía en su papel cuando hablaba de la inclusión todos estamos sujetos a la moral pero si estamos sujetos a la moralidad siempre entonces ¿qué diferencia hay? eso sería como decir que si siempre estamos sujetos a la moral si hacemos nuestro trabajo del modo correcto si no podemos hacer nada distinto que no sea el ser moral en la aplicación del derecho entonces creo que esta es una declaración es una declaración de no positivismo y yo creo que el positivismo hoy por hoy tal como lo hemos recibido es totalmente distinto de que insistía en que no tenemos razones morales por debajo del derecho y que no tenemos razones morales en el derecho hoy los positivistas dicen que tenemos razones morales por detrás del derecho y en el derecho por tanto ¿por qué le llamamos positivismo jurídico? ¿qué sentido tiene? ¿en serio? ¿en serio quieres saberlo? me encantaría complacerle es lo que más me encantaría hacer hoy pero lo lamento no va a ser así no voy a hacerlo y eso me llena de un profundo dolor no voy a declarar que soy un no positivista voy a explicar lo que es el positivismo por lo tanto el positivismo es una tesis evidentemente podemos llamar positivismo a lo que queramos y podemos tomar a Kelsen que es el paradigma del positivismo me parece estupendo y entonces decir que los demás no son en realidad positivistas porque difieren de manera fundamental con lo que dice Kelsen pero en fin yo creo que lo resumiré en mis siguientes palabras el positivismo debería entenderse como una visión que tiene que ver con la determinación del contenido jurídico es una tesis que no tiene que ver con la relación entre es decir tiene implicaciones para como hemos de pensar entre es la segunda parte de mi artículo por cierto lo que estoy explicando la relación entre las dimensiones normativas del derecho y las dimensiones metafísicas puede haber implicaciones también por lo que se refiere a la semántica del discurso jurídico en relación con su metafísica pero en primer lugar es una reivindicación que tiene que ver con la metafísica del derecho que intentaré articular a continuación es decir si adoptamos la visión según la cual los hechos jurídicos no son hechos básicos son hechos precisamente porque están en virtud de otros hechos el positivismo y el yusnaturalismo y otras teorías son teorías que nos hablan de los elementos que constituyen los hechos en virtud de los cuales existen hechos jurídicos y el positivismo lo que la gente llama positivismo jurídico exclusivo sería la visión que nos dice que sólo los hechos sobre conducta y actitud pueden determinar los hechos jurídicos necesariamente sólo los hechos sobre actitud y eso es algo que fluye que emana no es algo que la gente lo adopte porque lo quieren adoptar porque así se llevarán la etiqueta de positivistas no para RAS eso emana claramente de la visión de que siempre tenemos razones morales para actuar y deberíamos actuar por otras razones sólo bajo ciertas condiciones y hay un argumento luego que nos llevaría a explicar esto que los elementos constitutivos de los hechos jurídicos son sólo los hechos sociales si empezamos como si empezamos desde el positivismo no sería lo correcto porque el positivismo ha de motivarse y para alguien como RAS el motivo surge de esta imagen es decir la conjunción de una variedad de ideas que nos dice que ser agente significa ser responsable ante razones morales y las razones morales a veces nos llevan a actuar en base a razones que no son razones morales y esto a veces son razones autoritarias y para que operen así para que funcionen como autoritarios el contenido se ha de fijar de ciertos modos de modo que el positivismo es algo que para RAS y para otros ha de venir motivado se ha de motivar y así es como se motiva para él no es un deseo quiero que me llamen positivista no es un deseo yo no creo ni que le importe lo más mínimo lo que la gente piense de él o si piensan que se relaciona o no con Kelsen no creo que le importe no es esa la cuestión esta es una de las razones por las cuales estoy encantado y orgulloso de haberme relacionado con el positivismo inclusivo de hecho es que toda mi reputación estaría destruida por lo que digo hoy y aquí el positivismo jurídico inclusivo ya no está tan motivado el positivismo jurídico inclusivo es la visión según la cual solo los hechos sociales pueden fijar los determinantes del contenido jurídico y estos pueden ser los hechos sociales que a veces pueden ser evaluadores que a veces pueden ser morales y pueden determinar el contenido del derecho en algunas ocasiones suponiendo que los hechos relevantes así lo requirieran pero esta no es la posición que derive de otra cosa no es una posición que emana de otra cosa ¿de acuerdo? es decir que ambas son posiciones metafísicas el positivismo jurídico exclusivo e inclusivo deben ambas entenderse como posiciones metafísicas posicionamientos sobre donde están los hechos en virtud de los cuales se obtienen los hechos jurídicos bien entonces podemos formularnos toda una batería de preguntas ¿cómo entender el discurso jurídico entonces? ¿y el razonamiento jurídico? ¿cómo entenderlo? pues una vez ya tenemos una teoría con su metafísica en su lugar a partir de ahí podemos desarrollar una teoría sobre cómo funciona la semántica el razonamiento jurídico etcétera y entiendo que y quien quiera atribuir al positivismo jurídico y decir es que esto no es positivismo jurídico a menos que pueda dar respuesta a todas y cada una de estas preguntas ¿no? lo entiendo simplemente yo me resisto un poco a esta idea y si es una consecuencia de esta resistencia mía que el positivismo jurídico me resulte no interesante pues a ello también me resistiré porque sí que es interesante preguntarse cuáles son las características necesarias del derecho cuáles son los elementos constitutivos de los hechos jurídicos y si uno es un positivista entonces se podrá preguntar alguien como Raz o como yo si uno es así y piensa que los juicios de valor jurídico son los que deben entenderse como reclamaciones de lo que tenemos razón moral para hacer entonces hay razones para preguntar si esta semántica se ve avalada por esta metafísica es una buena pregunta si uno cree que estas reivindicaciones jurídicas nos hablan de las razones morales para hacer según que y si pensamos en los hechos jurídicos los hechos sociales las actitudes que tiene la gente a la hora de hacer una cosa o la otra esta semántica se ve avalada por esta metafísica yo creo y claro luego también hay otra buena pregunta sobre si los juicios de valor jurídicos pueden derivarse de este otro juicio o no quedan pendientes estas preguntas todavía yo creo que la idea nuclear del positivismo jurídico es una versión u otra de la tesis de los hechos sociales y eso es compatible con el que haya una moral subyacente de hecho para RAS es esa es esa moralidad subyacente la que nos da la que da pie a la teoría de los hechos sociales esto lo dice RAS y luego ahí uno debe apelar a razones morales para resolver ciertas disputas jurídicas cuando se produce una brecha una laguna bueno en fin lo de la textura abierta nos llevaría a otra historia porque tengo una opinión muy fuerte al respecto pero bueno es otra historia yo creo que estas pueden ser visiones positivistas aunque la gente lo niega porque lo asocian con un cierto posicionamiento no pasa nada me parece bien que lo piensen así yo tengo mi visión sobre los elementos constitutivos del contenido jurídico y creo que podemos distinguir y de manera interesante la tesis de la conexión yo no he dicho que no sea interesante porque si es cierto una de sus implicaciones es que se reivindica el contenido de los elementos constitutivos del contenido del derecho son los hechos evaluativos además de los hechos sociales de los que contribuyen yo no digo que la tesis de la conexión sea falsa o no sea interesante simplemente digo si es cierta su implicación va en contra de mi visión sobre los elementos constitutivos del contenido del derecho yo digo que la tesis de la separabilidad simplemente decir que conceptos derecho y moral están separados o conectados de algún modo que esto de por sí no es interesante es lo que digo lo que interesa son las distintas formulaciones creo que tenemos un par de palabras de Eugenio Buligin profesor Buligin profesor Bix y no nos dará tiempo de mucho más al explicar los distintos enfoques de la naturaleza del derecho positivista comparado con la tesis de la separabilidad usted ha hecho una metáfora de los corazones un corazón que funciona bien que bombea la sangre en contra de un corazón defectuoso y usted concluye con la frase siguiente en la página 10 las leyes que tienen éxito expresan requisitos morales o permisos y los derechos defectuosos pretenden hacerlo pero no lo hacen en realidad y en este sentido los derechos defectuosos no lo son no son derechos para nada esto me parece a mí una contradicción usted diría que un corazón defectuoso no es un corazón espera espera siéntate quiero decir que no tienes que quedar de pie para escucharme no esa no es mi postura yo lo que articulo ahí es una manera de entender el yus naturalismo es decir intento dar a entender el yus naturalismo de que si ese derecho no es derecho diciendo que es defectuoso en el sentido de que es decir que no termina de ser derecho es decir que la analogía con los corazones es la que hago a ver olvido la última frase por un segundo la idea clave aquí es que cuando estudiamos los corazones no observamos todos los corazones posibles existentes en el mundo y nos preguntamos qué tienen en común no así no estudiamos el corazón lo que entendamos deducir es lo que hace un corazón sano para entender qué son los corazones y esto nos ayuda porque ahora entendemos qué significa y qué es exactamente un corazón que no funciona un corazón defectuoso el yus naturalista al decirnos que debemos observar los casos exitosos del derecho es decir ahí donde se imponen obligaciones para satisfacer sus aspiraciones eso no es sólo una visión que tiene una aspiración sino que tiene un valor de explicación y nos da una idea de que el derecho está ahí aunque sea defectuoso y cuando lo que digo en la última frase que no es derecho para nada es decir no es derecho en el sentido más absoluto del derecho esto es lo que quería decir y a ver no es mi postura tampoco yo lo que estaba intentando es entender cómo podemos entender el yus naturalismo y su reivindicación de que un mal derecho no es derecho para nada yo creo que deberíamos intentar hacer una reivindicación más lógica y claro el yus naturalismo afirma que hay que mirar los casos exitosos primero es bueno no estaba articulando mi propia postura Pierre Luigi ha pedido la palabra creo que la imagen del futuro la perspectiva del futuro que usted ha esbozado para la la teoría del derecho es un poco de confusión porque la filosofía política ahí se mezcla como en una lavadora y su imagen su perspectiva parece ser un poco anticuada como un poco preventamita preventam porque con betam tenemos la teoría jurídica y la filosofía política y un buen jurista debería hacer ambos pero para hacer ambos adecuadamente hay que concebirlos como separados es decir como empeños separados y que conspiran de algún modo es decir que esa división esa diferencia ayuda mucho a ese respecto y en la manera en que usted lo formula el resultado es simplemente confusión absoluta a ver yo no tengo nada contra la confusión para que negarlo lo que sí creo es que lo que yo intento hacer es esclarecer y no confundir del modo siguiente no estoy defendiendo aquí que la teoría del derecho debería abordarse desde la postura de la filosofía política si alguien ha entendido que estaba defendiendo este argumento esto realmente sería una confusión y me hago totalmente responsable de tal confusión en primer lugar y finalmente lo que tenemos que hacer hay dos cuestiones dos enfoques de la teoría del derecho no tiene nada que ver con la disputa descriptivo versus normativo tiene que ver con si queremos observar el derecho como una continuidad de muchos otros aspectos de nuestra vida social o bien como conectado y una continuidad de la moral y de la moral política y podemos aceptar estos dos enfoques de forma descriptiva o normativa según la postura de cada cual sobre cómo abordar las cuestiones de la teoría del derecho mi objetivo personal era identificar que esa división es la división real la división entre aquellos como yo o Hart o Hart o Schachapiro por ejemplo que creen que a fin de entender el derecho debemos observarlo en relación con su relación con otros aspectos de nuestra vida social es decir como un continuo de las formas de organización social y aquellos como Raz y Dworkin y Finnis y quizá el profesor Alexi que lo consideran como una continuación un continuo fundamentalmente relacionado con nuestra vida moral el modo en que lo abordan desde un punto de vista metodológico no es lo que yo quería dejar claro aquí lo que yo quería dejar claro aquí es esclarecer que esa es la cuestión fundamental porque aquellos que vemos el derecho como un continuo de los aspectos de nuestra vida social entonces exploramos la pregunta de qué tipo de normatividad da lugar a este tipo de organización social de forma natural es decir cuál es el tipo de normatividad que surge de forma natural o típicamente pensamos y la idea fundamental aquí es que la normatividad fundamental de la organización social es instrumental una racionalidad instrumental y cosas similares mientras que para aquellos que se centran básicamente en la continuidad del derecho con la moral la pregunta que se plantean es cuál es la diferencia que marca el derecho en el espacio moral y qué debe ser verdadero para con el derecho para marcar esa diferencia es decir no estoy pidiendo confusión ni invitando a la confusión yo intento invitar al esclarecimiento viendo que esta es la cuestión fundamental que no va a desaparecer el resto de cuestiones a ver hay muchos más problemas en los que no voy a entrar en detalle pero centrándonos tal como hemos hecho en si la validez o la moral es una condición de la validez a ver yo esto lo tengo que sacar estando aquí la validez no es una idea jurídica de que la teoría del derecho debe responder a la misma no la validez es otro hecho de ciertas posturas de la teoría del derecho hay posturas de la teoría del derecho que incluyen la idea de validez y la validez también es un fenómeno del mundo jurídico a la que la teoría debe responder así que decir si la moral es una condición para la validez eso es caer en la trampa y ser víctima de un cierto una cierta tendencia teórica yo quiero salir de ahí creo que esto parece una campaña para las presidenciales yo quiero cambiarlo yo quiero un cambio en la teoría del derecho quiero que creamos todos en la teoría del derecho bueno por lo menos yo me lo creo Brian Vicks fantástico me ha gustado esto es su artículo cada X años los artículos suyos que salen son de lo más interesantes y nos mantienen vivos nos dan un poco de oxígeno en el artículo en la ponencia hay algo en lo que he ido pensando es Finis me viene a la mente Finis a ver hay quien orgulle que lo que él dice es un lugar común un tópico él dice no el qué del derecho sino el por qué del derecho y un poco como respuesta a Lexi sería qué es lo que te convierte en un positivista jurídico y tú dices bueno pues es la metafísica la metafísica del derecho es decir los hechos que fundamentan el contenido jurídico yo no veo ninguna razón por la que algo de lo que ha escrito Finis sea incoherente con eso o Murphy por ejemplo esto no quiere decir que esto es un comentario trivial hay muchos opositores ahí fuera a esta idea pero lo que me venía a la mente son Rindberg y Dworkin y esto está bien vale podemos dividir el mundo de esta manera a lo mejor lo que usted intenta decirnos es que todo este positivismo jurídico y el justnaturalismo no ayuda ¿no? es decir deberíamos decir mira utiliza la metafísica del derecho la semántica del derecho el razonamiento jurídico y el justnaturalismo esa brecha que establece entre en el mundo esa especie de Dworkin Murphy Greenberg y luego está Raskolman etcétera que son los metafísicos que están del otro lado a ver sinceramente no sé si los únicos que creen que necesariamente bueno quizá el profesor Alexi está de ese lado quizá esto es lo peor que le ha pasado a usted estar solo con Dworkin es muy elegante pero bueno yo creo que hay gente que cree que los hechos sociales necesariamente no son adecuados para fijar el contenido del derecho y Alexi está ahí está en ese grupo no sé si Finis está también incluido en ese grupo a ver no quiero para ser totalmente sincero me da igual me da igual si algo se llama positivismo o no entra en esa etiqueta lo que me preocupa es el hecho de que avancemos a la hora de entender la relación de los hechos jurídicos con aquellas cosas en virtud de lo que son hechos jurídicos me preocupa el hecho de que avancemos en la comprensión de que los enunciados acerca del derecho deberían entender la fuente del derecho me preocupa si eso es compatible o no con las visiones de cuáles son los hechos jurídicos también me preocupa saber en qué condiciones el derecho puede dar lugar a razones por ejemplo ese sería el caso de un reduccionismo de las razones a mí me preocupan esas cosas que acabo de citar me da igual las etiquetas que él se le pongan y no veo por qué alguien debería preocuparse por ese tema y por eso estoy orgulloso de ser un positivista porque hay muy poco en juego en realidad Carlos Berna muchas gracias su distinción entre la socialidad fundamental del derecho y la moral fundamental del derecho me parece muy interesante pero me gustaría preguntarle ¿usted cree que lo que necesitamos en realidad son ambos? y por ejemplo podemos decir que el derecho es una actividad intencional colectiva y quizá hay cosas en el derecho que son imposibles de explicar si simplemente pensamos que el derecho es una continuación de la moral por ejemplo la idea de la capacitación el conceder normas se puede explicar mejor si concebimos el derecho como institución social en vez de una actividad intencional colectiva pero por otro lado si comparamos el derecho con otras actividades intencionales colectivas y podemos escoger algunos ejemplos de la bibliografía de la por ejemplo pintar una casa ir de paseo jugar al ajedrez es decir actividades intencionales colectivas es decir trabajar para una multinacional etc quizá el rasgo característico del derecho o uno de ellos es la conexión con la moral el modo en el que el derecho se relaciona con la moral ¿qué es lo que opina al respecto? no sé que lo que quería decir aquí es que esa brecha esa división ha sobrevivido ¿y por qué? porque parece que hay un eslabón perdido en ambas posturas algo que falta sobre si creo que podemos hacerlo simplemente con una de las posturas y que siempre existirá esta división incompatible y que necesitamos ambas ¿lo creo? bueno sinceramente no no me lo creo pero no tengo un argumento en este momento lo único que intento es presentar lo que yo creo que son las líneas divisorias fundamentales no creo que el positivismo y el no positivismo sea la línea divisoria principal sobre los elementos constitutivos de los hechos jurídicos tampoco creo y creo en realidad que la línea divisoria está ahí en los que piensan que el derecho es en principio la diferencia que marca en el espacio moral y aquellos que por el otro lado piensan que lo que se entiende por el derecho es cómo se relaciona ese con otros aspectos de nuestra vida social ¿acaso creo que al final habrá una teoría convincente que provenga de una postura o de la otra? No, no lo sé no lo sé pero yo no tengo esa teoría lo que yo intento es identificar dónde yacen los elementos reales es decir no me fijo en la resolución sino en el proceso yo lo que quiero es que repensemos el campo que clasifiquemos y formulemos las cosas de forma distinta para poder avanzar no para que yo pueda progresar en mi postura yo no tengo una postura yo tengo una arquitectura de la teoría del derecho creo que lo he calculado mal tenemos cinco minutos más y creo que tenemos una pregunta más tenemos tiempo hay una chica por allí gracias por permitirme hacer este comentario quiero referirme aquí a su comentario de que las similitudes entre las teorías son importantes y nos esclarecen cosas y que deberíamos tenerlas en cuenta y no simplemente centrarnos en las diferencias y estoy de acuerdo con usted en que pueden ser importantes porque quizá lo que muestran las similitudes entre concepciones o interpretaciones distintas es esa base esa suposición común que quizá está relacionada o relación este debate con el que tuvimos ayer sobre las condiciones necesarias y suficientes para el concepto de derecho quizá esa base común está relacionada con lo que nosotros consideramos que es necesario y suficiente una condición necesaria y suficiente para decir lo que es derecho y lo que no por otro lado me parece que las diferencias también son importantes y no deberíamos irnos al extremo obviamente por supuesto las diferencias podrían ser de tipos distintos podrían ser diferencias artificiales o diferencias inducidas de forma artificial y por ejemplo no voy a formular un argumento metodológico sino uno práctico quizá el modo en el que hacemos y enseñamos teoría del derecho y nuestra necesidad de organizar y clasificar las concepciones las interpretaciones dentro de la teoría del derecho eso crea diferencias artificiales entre las interpretaciones que no estaban ahí en primer lugar por otro lado parece que hay diferencias genuinas que no deberíamos pasar por alto y estas también podrían ser esclarecedoras además de las similitudes porque estas nos podrían proporcionar lo que nosotros ayer denominamos las condiciones importantes pero no necesarias para definir lo que es derecho es decir que incluso si por un lado es esclarecedor ver las similitudes entre las posturas tales como la de Raz y la de Dworkin porque lo que hace es mostrarnos que los eruditos los expertos creen sobre las suposiciones problemáticas sobre el derecho por otro lado las diferencias entre ellos también son importantes porque revelan aquellas características importantes pero no universales que quizá el derecho puede tener ¿qué opina? ¿qué le daría más importancia a las similitudes o a las diferencias? muchas gracias bueno sobre Raz y Dworkin me voy a centrar en ellos un segundo lo que yo he dicho o lo que quería era demostrar que sus diferencias derivan de lo que comparten de lo que tienen en común es decir no podríamos entender realmente que Dworkin cree que los hechos sociales o morales fijan el contenido del derecho y Raz cree que sólo los hechos sociales fijan el contenido del derecho eso es una diferencia abismal no he negado esa diferencia y hay una diferencia mayor pero lo que yo he querido decir a este respecto es que lo que es interesante aquí es ver que esa diferencia tiene sus raíces en una base común no quería enfatizar esa base común en detrimento de la diferencia no lo que quiero esclarecer aquí es que las diferencias emanan desde un punto de partida común que el mundo la idea fundamental de entender la teoría del derecho es ver la continuidad del derecho con la moral y ver que no podemos abordar cuestiones en la teoría del derecho más que si incluimos cuestiones o preguntas de la moral política y con esa base común nunca terminamos con posturas fundamentalmente distintas sobre los progresos constitutivos del derecho es decir los hechos jurídicos es decir lo que quería decir no era pasar por alto la diferencia sino mostrarnos de dónde proceden esas diferencias y mi objetivo no es en general eliminar las diferencias importantes sino identificar cuáles de las diferencias son importantes y el porqué yo no creo no quiero que nos distraigamos por diferencias menos significativos es decir creo que deberíamos centrarnos en las diferencias que realmente cuentan que son importantes porque si no lo hacemos no vamos a avanzar eso es lo que quería dejar claro bueno pues muchísimas gracias por una sesión fantástica nos vemos aquí a las 11 y cuarto gracias